La Torre de Babel Bueno, pues ya estamos de vuelta y como cada semana vamos acumulando secciones tras secciones, entrevistas al entrevista. Y es lo que queremos, que el programa se alargue para que podamos entretenerle mucho más tiempo. Y es la hora, como no, del misterio, de la sanación del alma, del cuerpo y de la mente, con Joan Piqué. Joan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy tenemos un tema que yo es la primera vez que lo oía, me lo ha puesto en práctica y parece que ha funcionado. Al menos yo, en lo que he visto ha funcionado. Se llama la cura del espayat, la cura del estropeado. La traducción sería en castellano. Joan, ¿qué es la cura del espayat o del estropeado? Bueno, la cura del estropeado es una cura ancestral que nos remonta a la época de antes de Cristo. Es lo que normalmente practicaban los curanderos en nuestra tierra. Aunque también he encontrado versiones de fuera de Cataluña, esto es algo típico de estas tierras. La cura del espayat es como un equilibrado energético que se hace y se hacía para devolver el estado de armonía al cuerpo y la mente. Una técnica, me imagino, ancestral. Yo no sé a cuánto tiempo se remonta. Si tenemos algún dato histórico de este tipo de cura. Bueno, por lo que he podido investigar, podría ser que esto se remontara al siglo V antes de Cristo. Madre mía. Por ahí tengo también algunas teorías de Aristóteles o incluso de la época anterior a los celtas, según las indagaciones que he podido hacer. Pero esto realmente lo podemos encontrar, aunque quizás se remonte a estos tiempos que estamos diciendo, esto aún hoy lo podemos encontrar en los pueblos remotos de las montañas, en tierras catalanas. La gente anciana todavía aún conoce estas técnicas. Yo, por ejemplo, siendo niño, lo había visto hacer a mi padre. Fíjate. Entonces, he conocido gente. ¿De dónde lo aprendió mi padre? Pues mi padre lo aprendería, no me lo dijo, pero lo aprendería de su padre o de su abuelo. Y así, a veces, estas técnicas se han ido pasando de generación en generación. Por ejemplo, tenemos otras. La cura del espayat es un poco la que yo sigo practicando, pero tenemos otras como, por ejemplo, el copdaira o el yumat o el mal de esquena. Son nombres catalanes de técnicas que hacían los curanderos. Porque ahora, cuando uno se pone enfermo, ¿qué hace? Pues va al médico, ¿no? Es algo que es lo normal. Pero antes, antiguamente, no había médicos. La gente se tenía que reparar en sus hogares o tenía que ir al curandero del pueblo o a la bruja del pueblo para que le hiciese algo para recuperar ese estado de salud. Hoy en día es muy fácil. Vamos al médico, nos tomamos unas pastillitas y todo arreglado. Pero aparentemente arreglado. Pero en tiempos ancestrales no era la cosa tan fácil. Entonces, no hay que irse muy lejos en el tiempo. Y estas técnicas, en aquel entonces, mezcladas no solamente con la creencia y el efecto placebo que tenía el curandero, sino también mezclado con la religión, hacía que tuviera un efecto milagroso. Hemos hablado a veces de la hipnosis, la proyección psíquica del curandero, de la fe que tiene el curandero en lo que está haciendo, en la religión que practica. Y luego, por parte del enfermo, el poder que le da al curandero, toda esa mezcla hacía que realmente se vivieran esos milagros deseados en ocasiones. De todas maneras, ahí tú me has hecho alguna oración, un mantra. Creo que son mantras porque son muy cortitos. Y ahora mencionaremos alguno para que los oyentes hagan una idea de cuál era esa invocación de esa nación. Dime alguna. ¿Hay una que me has dicho de las brujas que me ha llamado poderosamente la atención? Sí. Bueno, esto, como comentábamos, el tema de los curanderos siempre se usaba a Jesús o a diferentes santos. Entonces, por ejemplo, en las tierras de Asturias hemos podido recuperar algunas de esas frases que, como decías, son palabras de poder. Palabras de poder que tú lo invocas y se nota algo extraño en el ambiente. Es como que se magnetiza el ambiente de una energía especial. Tú lo has podido notar, ¿no? Sí, sí, sí. Que he dicho unas palabras, aparentemente estoy hablando como ahora, pero ahora estoy hablando y esa energía no se genera, ¿no? Hay como una energía extraña. Sí, es cierto. Que es, yo mismo la estoy hablando ahora como antes, pero no tengo ese poder como cuando he dicho esas palabras. Son palabras con espíritu, palabras con energía. Entonces, por ejemplo... Vamos con la asturiana. ¿Me lo vas a decir en asturiano, en bable? No, te lo voy a decir en castellano. Ah, vale. Te embrujan dos y te desembrujaron tres. San Pedro, San Pablo y San Andrés. Eso es uno de los mantras que se utiliza con una técnica que tú me has hecho. Una técnica, la vamos a explicar, si quieres. Sí, y si no, otro día podemos hacerla también en nuestro plató para que los oyentes puedan verla. Hombre, por supuesto. Ahora que hay plató hay que sacarle amortizamiento. Haremos un montón de técnicas, ¿no? Pueden ser muy buenas, ¿verdad? Bueno, para próximos programas hablaremos de la cirugía psíquica. Hablaremos de Doña Pachita, del origen de la cirugía psíquica y podemos hacerla incluso en plató para que la gente vea cómo es. Ah, pues sería genial. La cura del espayate es algo de nuestra tierra, así que también hay que dar conocimiento cultural para que esto no se muera y no se pierda en el tiempo. Pero la cirugía psíquica quizás es algo más sorprendente, ¿no? Porque se usa sangre artificial, no es real, pero se usa sangre artificial, se usa un cuchillo también, que no es real, no es un cuchillo afilado, pero es más impactante. Eso es lo que se conoce como la cirugía psíquica o cirugía astral que nos viene, por ejemplo, a mí me viene la tradición cajuna, de los guardianes del secreto. Entonces, de ahí me transmisieron esa técnica. Entonces, una versión moderna, que sería la neocirugía, pues es sin cuchillo y sin sangre. Se hace con los dedos. Muy bien, pero... Podemos hacer algo así en plató. Pero hoy seguimos con la cura del espayate o cura del estropeado. La cura del estropeado. Hombre, como paciente, cuando tenía el tiempo, mire usted lo que está es estropeado, hombre. Suena un poquito mal, ¿verdad? Sí, en catalán suena más simpático, ¿no? La cura del espayate. El espayate, sí. Nadie sabe lo que es, pero bueno. De hecho, tú a mí ya me has dicho, tú estás estropeado, te voy a arreglar. Pero te he arreglado en dos minutos. Sí, claro. ¿Dónde se practica más? ¿Se sigue practicando ese tipo de cura? Se sigue practicando. ¿Dónde se...? Las montañas... Normalmente esto pasa en las generaciones de la Cataluña profunda. ¿Cataluña profunda o la España profunda? Cuando digo profunda, quiere decir pueblos cerrados, alejados de las ciudades, que conservan las tradiciones y así eso no se pierde en el tiempo. En la ciudad estamos con una sobreinformación continuamente. Entonces, por ese exceso de información se pierden estas tradiciones tan hermosas, ancestrales. Entonces, en los pueblos, esto todavía hay ancianas que esto lo practican. Entonces, yo he encontrado alguna, no tan anciana, he encontrado alguna mujer de alrededor de los 60 años que me ha pasado información de cómo ella lo aprendió de su abuela y su abuelo lo aprendió de su bisabuela. Entonces, alguna mujer he encontrado así que lo practica con una devoción increíble y con una fe extrema y con gran amor. Entonces, eso todavía a fecha de hoy hay gente que lo practica. Es terrible porque esto se perderá de tiempo. Ya las nuevas generaciones buscan cosas modernas, ¿no? El Reiki u otras cosas que nacen y desaparecen. A mí me llama mucho la atención y poderosamente la atención este tipo de sanación, este tipo de curanderismo que todavía se utiliza en las montañas, sobre todo en la parte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra y aquí en la Franja del Pirineo se utiliza mucho. Pero lo que dices tú, son pueblos muy pequeñitos, personas que han sido, les ha transmitido de abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Efectivamente. Es algo que viene de generación en generación y a veces se queda reservado en las familias. Porque a veces, por ejemplo, esta señora que yo conocí me explicó y muy generosamente me dijo muchas técnicas de estas ancestrales, pero no me dijo algunas cositas que eran la clave para que yo las hiciese. Porque eso era algo como salir de la tradición, ¿no? La tradición es que tiene que ser solo para la familia. Claro. ¿Y a tu padre de quién le venía? ¿De tu abuelo? ¿De su padre? No se lo pregunté porque yo era muy pequeño y yo se lo veía hacer a él y me fascinaba, pero no le entrevisté. Y ahora ya de adulto, un poco ya, pues, que me he puesto más con la indagación de este tema, ya no lo tengo para interrogarlo. ¿Qué es lo que...? No lo tengo en este mundo físico. ¿Qué es lo que puede llegar a curar la cura del español? Bueno, a ver, hemos de ser un poquito cuidadosos con la palabra curar para que la gente no se confunda. Esto era algo que se hacía y podemos decir que era una sanación espiritual, aunque la gente con devoción también vivía sus milagros. Pero hoy en día no podemos decir que esto cura, sino que es como un equilibrado energético. Entonces, si hemos de decir algo para curarnos en salud, nunca mejor dicho, pues, podríamos decir que esto son cosas para devolver a la gente en un estado de ánimo correcto ante las hostilidades de la vida cotidiana. Entonces, yo me lo tomaría como algo así, como algo anecdótico, histórico, que realmente funciona, pero si hemos de decir los beneficios de esto, no podemos arriesgarnos a decir que esto cura. Es algo más anecdótico, cultural, que nos viene de los ancestros, que algo más técnico, que podemos decir que científicamente está demostrado y que puede funcionar. Así como el Reiki sí, el Reiki tenemos grandes estudios, ahora ya vamos a cumplir 100 años de Reiki en el 2022. ¿100 años desde qué? Desde que se fundó. ¿Se fundó el Reiki? El sistema, atención, desde el 1922 hasta ahora podemos decir que es el sistema más prestigioso y que más se ha extendido en todo el mundo y muchos hospitales han hecho investigaciones de en qué funciona el Reiki y qué provoca una práctica seria del Reiki. Esto en mi página web hice un artículo muy interesante que pone de muestra científica de los efectos de Reiki. Creo que el título es así. En mi página web lo pueden encontrar y ahí vemos muchos hospitales americanos que hicieron contrastes de gente que, por ejemplo, se cogían 100 personas. A 50 se les hacía Reiki. 100 enfermos, 50 tratados con Reiki y otros 50 sin Reiki. El resultado era evidente. La gente tratada con Reiki tenía una mejoría más rápida y tenían mejor calidad de vida. A mí me funciona. Entre muchos otros estudios. Pero ahí sí que podemos arriesgarnos. Que el Reiki funciona porque está científicamente demostrado. Yo tengo que decir que a mí personalmente me funciona el Reiki. Pues esto es lo mismo. Esto funciona pero no tenemos ese aval. Son cosas del curanderismo. El curanderismo ya está más desprestigiado. Más desprestigiado por el mundo materialista. No porque no funcione. Sí, pero bueno, es algo que se ha utilizado siempre. Nuestros ancestros ya lo utilizaban. No había los antibióticos, no había la medicina al alcance de todo el mundo. Y es lo que se utilizaba. Este tipo de mantras, este tipo de oraciones. Y funcionan. Acompañado de una hoja de laurel, de una vela, etcétera, etcétera. Funcionaban y funcionan. Lo que pasa es que hemos de ser cautos cuando hablamos públicamente de este tema. Pero desde luego es un sistema que hay que vivirlo. Como tú lo has vivido, ¿no? Que se ha notado algo. Hoy vas a tener un buen día seguro. Yo segurísimo. Joan, ¿es lo mismo curar que sanar? Bueno, ahí también son temas delicados con la cuestión de la etiqueta. En principio parece ser que no. Para mí desde luego sí es lo mismo. Pero parece ser que la etiqueta, a la hora de hablar, por ejemplo, públicamente, no podemos decir que reiki cura porque va contra la ley. Exactamente. Estamos dando una expectativa de que la persona, que el oyente puede pensar, ah, reiki cura, pues ya dejo la medicina. No, eso nunca hay que hacerlo. Pero perdóname, podemos decir que el reiki cura la mente porque la mente es subjetivo. Es decir, los estados emocionales es muy subjetivo. La ciencia todavía no puede demostrar si yo estoy triste o contento. Yo puedo fingir estar triste por cualquier motivo. Es algo subjetivo, no se puede medir. Por lo tanto, yo puedo decir, el reiki es capaz de curar tu estado emocional. Aquí no nos pueden decir nada. Bueno, parece ser que sí. ¿Sí? Parece ser que sí. Sí, sí, la cosa se puso muy difícil hace unos años. Curiosamente con un político que entró en sanidad, que además había sido astronauta. Nosotros pensábamos que siendo astronauta estará de nuestro favor. Pues no, no. Prohibió el reiki en los hospitales. ¿Actual, ministro? No sé si ahora está este señor. Señor Pedro Duque. ¿Pedro Duque está actualmente? Sí, claro. Ah, pues parece ser que cuando entró, quiso hacer una reforma, que finalmente parece ser que las cosas se arreglaron. Pero fue muy agresivo su entrada porque el reiki se prohibió. Pero fue agresivo con toda la medicina alternativa. Incluido, pues bueno, todo lo que es la medicina homeopática, etcétera, etcétera. Ahora ya imagino que alguien nos habrá defendido, ¿no? Alguien nos habrá defendido para que yo pueda estar aquí hablando y podamos anunciarnos y podemos estar dado de alta como autónomos pagando nuestros impuestos y trabajando en esta profesión dignamente. Es decir, las técnicas orientales y de sanación y de curación siempre han existido. Es decir, nadie le había puesto trabas a esto. Y siempre hemos sanado con plantas, con extracto de plantas, lo que te he dicho, con rituales, con oraciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que estamos siempre en un tira y afloja en este mundo, ¿no? Con la gente, los detractores y el mundo que ya está más que demostrado, por ejemplo, que el reiki funciona, ¿no? Después de 100 años, ¿qué hay que demostrar después de 100 años? O la medicina tradicional china, por ejemplo, o la homeopatía. Yo tengo que decir que a mí, bueno, lo que te he dicho, a mí el reiki, a mí quien me lo hace, yo la verdad es que siento sin que sus manos toquen mi cuerpo, yo con los ojos cerrados siento la energía de esas manos donde están en cada momento de mi cuerpo. Desde luego que sí. Algo hay, incluso el calor, y luego me siento bien, me siento muy relajado. Sí, sí. Pues, Joan... Es algo increíble, funciona. ¿Tú sigues con la cura del espayat, sigues practicándola o es algo que tienes un poquito ahí...? No, no, sigo con la cura del espayat y, de hecho, ofrezco para todos aquellos que nos estén escuchando, en dos semanas, ahora de memoria no sé el día, pero voy a hacer un evento donde ofreceré la cura del espayat gratuitamente. Contraindicaciones ninguna. Contraindicación ninguna. Genial. Entonces, la gente, eso sí, tiene que venir presencialmente, esto no se puede hacer por videollamada, tiene que ser presencial, entonces lo haré gratuitamente a aquellas personas que nos estén escuchando, que vengan a este encuentro en el que haré, y la idea es hacerlo de vez en cuando un poco para mantener la tradición y que esto no se pierda en el tiempo. Escúchame, ¿cuándo va a ser este evento y dónde va a ser? Esto va a ser dentro de dos semanas, cena en Barcelona, en la calle Pelayo 42. ¿Para cuántas personas está reservado? Exacto, hay plazas limitadas por una cuestión de seguridad, entonces me tienen que escribir un WhatsApp. Perfecto. Entonces, aquellas personas que me escriban un WhatsApp podrán venir si están dentro del aforo permitido. Que está dentro de lo que haremos la cura del espayat. Efectivamente. No nos llevará mucho tiempo y demás. Nada, es una cosa rapidita y funciona muy bien. Muy bien, pues Joan, yo no sé si quieres añadir algo más a la cura del espayat. Nada más. O dejamos en el aire para que la gente que vayamos, digo vayamos, a esa sesión, a ver qué nos encontramos allí. Yo ya he tenido mi parte, pero me imagino que habrá algo más. Hay mucho más. Hay mucho más. Pues yo me voy a apuntar. Venga, pues te espero. Pues Joan... Lo grabaremos, ¿no? Lo grabaremos esto. Y tanto. Incluso, mira, si quieres, podemos hacerlo aquí en la radio. La gente que venga lo podemos hacer aquí. O si quieres hacerlo allí en Pelayo, en Pelayo. A mí me da igual. Bueno, por esta vez Pelayo. Sí, pues venga. Porque ya la gente está esperando en esta ubicación. Pero para otra ocasión me ofrezco hacerlo aquí también. Pues venga, pues genial. Pues Joan, muchas gracias una semana más por haber estado aquí, por habernos traído esta cura del espallad, la cura del estropeado. Nosotros lo que no vamos a hacer es estropearles a ustedes en la tarde. Así que vamos a seguir avanzando con nuestras secciones, con nuestro programa de la Torre de Babel. Y nos vemos en unos minutos. Joan, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Y ustedes no se muevan porque volvemos ya. Gracias.